Con este aplauso, adelante la bailetón del Caopolicán. Ahí está la música, ahí está el ambiente que vive el Caopolicán, que hierve en el centro de la capital. Y acá, la orquesta Cubanacán con la voz de Pachuco. Esto comienza, señores. Roca manzana fue, que le dio el balán, por ese fruto ves que estoy ganando el pan. El sabor de manzana fue, la que le dio el balán, por ese fruto ves que estoy ganando el pan. Estoy ganando el pan, estoy ganando el pan. Roca manzana fue, la que le dio el balán, por ese fruto ves que estoy ganando el pan. El sabor de manzana fue, la que le dio el balán, la que le dio el balán, por ese fruto ves que estoy ganando el pan. Estoy ganando el pan, estoy ganando el pan. El sabor de manzana fue, la que le dio el balán, la que le dio el balán, por ese fruto ves que estoy ganando el pan. El sabor de manzana fue, la que le dio el balán, puede ser ganando el pan. ¡Hey! 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 ¡Vete a cumbia, compay! ¡Hey! 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 ¡Y ahora! ¡Te amo demasiado! Así para quererte Te amo demasiado Así para quererte Si yo vivo mi daño Mi daño es de quererte Mi daño es de quererte Si yo vivo mi daño Eterno en mis brazos Vivirás por siempre Eterno en mis brazos Vivirás por siempre Si yo vivo mi daño Mi daño es de quererte Mi daño es de quererte Si yo vivo mi daño ¡Y el vaya! ¡Arriba! 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 Te amo demasiado ¡Arriba! 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 Si yo vivo mi daño ¡Y el vaya! ¡Arriba! 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 Y a no estés enojada, no me guardes rencor, espero en la camisa para entrar en la luz. El hombre tiene fama, no tiene que sonfrir, acuéstense mi reina que el resto va a venir. ¡Hey, hey, hey, hey! A la cama bonita la cama, que con frío te quiero abrazar. ¡Arriba la espalda! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! El primer aplauso de nuestro público.